Bienvenidos a los resultados de la lotería del viernes 13 de septiembre del 2024 Damos inicio con el premio mayor Y el número ganador es 7 6 5 4 Serie 3 7 2 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados ¡Felicitaciones a todos los ganas en ganar desde la semana! CC por Antarctica Films Argentina